Los estudios realizados al bebé infectado por Salmonela que fue atendido en diciembre pasado en el Hospital Vizcaíno de Cruces no han podido determinar que exista una relación directa e inequívoca con la leche contaminada producida por el fabricante francés Lactalis, según un comunicado difundido este sábado por las autoridades sanitarias del País Vasco. El Departamento de Salud del Ejecutivo Autonómico asegura que el pasado mes de diciembre se atendió en el Hospital Universitario de Cruces, en Baracalmo, a un lactante afectado por una gastroenteritis por Salmonela, con un cuadro clínico que se resolvió satisfactoriamente y fue mamón de alta. El Ministerio de Sanidad indicó un día antes que el bebé no presentaba ningún cuadro grave. Los servicios médicos de Cruces, agrega la sanidad vasca, sometieron al bebé a estudios epidemiológicos al estimar como probable el contagio de la Salmonela por el consumo de la leche maternizada elaborada por el grupo francés Lactalis. Sin embargo, tras los análisis, no se pudo confirmar la relación directa e inequívoca con la leche, asegura la consejería. Osakine Zaneciñó el pasado 19 de diciembre proceder a la inmovilización del producto infantil fabricado por el grupo francés Lactalis, tras la alerta realizada por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualman a todas las comunidades autónomas. Si se certifica que este bebé del país vasco no se contagió por consumir leche Lactalis, habría que añadir otro caso que el Instituto Pasteur de París si tiene confirmado en España. Los científicos aseguran que al menos un bebé contrajo Salmonela en España tras tomar leche infantil contaminada de aquella marca, y tienen la sospecha de otro más en Grecia, lo que ha internacionalizado el escándalo causado por este contagio. El gobierno de Emmanuel Macron ha ordenado la retirada en el mercado de todos los lotes procedentes de la planta donde se produjo la contaminación, independientemente de su fecha de fabricación. Lactalis Nutrición Iberia había retirado en el mercado español el pasado 11 de diciembre 28 lotes de puleba bebé, damía, y alicali sanutri. La decisión se ha producido después de que las autoridades francesas hayan prohibido a la matriz de la empresa, Lactalis Nutrición Sante, LNS, comercializar más de 600 lotes salidos de su fábrica en Craón, por un riesgo de contaminación por salmonella. En ese país se han registrado al menos 25 casos de bebés con salmonellosis.